Con todo, la tercera eliminatoria de los 50.000, sábado 2 de agosto, en los terrenos de la feria Plaza Leonada, se presenta la cara alegre de la banda Fui Lizárraga y su banda Tierra Sinaloense, el grupazo que marca la diferencia calentana, Tierra Cali, la Meravera, banda La Bucanera, los Cumbia Boys, el grupazo Galardón y al Corral, Rancho La Lovera, El Mirador, La Ciénaga, El Único y Loma Bonita. Para las espuelas indestructibles de Guerrero México, ya está la preventa especial, solo 100 pesitos, tercera eliminatoria, sábado 2 de agosto, terrenos de la feria Iguala.